El Centro Gallego de Buenos Aires vive una situación crítica. Las últimas semanas nos acercamos a esta clínica, a este hospital, y veíamos una protesta y al mismo tiempo delegados o delegados de un gremio que allí tiene presencia, que gritaban por encima de las personas que estaban protestando, matones, patotas, de la intervención que hace ya dos años, tres años. ¿Hace cuánto tiempo está la intervención? Mirá, nosotros estamos intervenidos desde el año 2012. Y desde el año 2016 está este interventor, Martín Moyano Barro, que es un funcionario del INAES, del gobierno actual, y que ha llevado el proceso de vaciamiento feroz, feroz, porque no solo de cinco pisos dejó los cuatro vacíos con candado, hay uno solo funcionando, hay una guardia muy precaria para atender a los socios que por lo general los terminan derivando. Y este proceso de vaciamiento no hubiera sido posible si no es con la colaboración del sindicato de la salud, de Daer, internante de la CGT, ATSA, exacto. Bueno, en este proceso de vaciamiento, de persecución a los trabajadores, de despidos, de despidos encubiertos y de incumplimiento salarial, hace 13 meses que los trabajadores no están cobrando su sueldo, solo reciben mil pesos por semana, te imaginas, es una vida muy, muy paupérrima para un trabajador vivir con mil pesos. Y aparte, en este proceso también de vaciamiento de profesionales, de socios, justamente por eso, porque el vaciamiento se dio en todos los niveles, profesionales, trabajadores, insumo, equipamiento, vinieron a saquear. Y lo que vos dijiste recién, que estuviste allí viendo cómo se vivía una situación tensa en el centro gallego, con la visita de funcionarios que vinieron de Galicia a ver cómo estaba el centro gallego. Bueno, esa situación tensa se debe porque en el centro gallego, en este proceso de vaciamiento, hay dos posiciones. La posición de la intervención y del sindicato colaboracionista de DAER, que dice que está de acuerdo con la venta. Y la posición de los trabajadores y de un grupo de otras agrupaciones de socios, que no apoyamos la venta porque a nosotros la venta no nos garantiza, ni los puestos laborales, ni que el hospital continúe abierto. ¿Por qué motivo? Justamente porque todo este tiempo, desde que entró Martín Moyano Barro, hizo todo su accionar a base de mentiras. Perdón, Yolanda Guitián, no te presenté anteriormente, vos estás hace 25 años que trabajás en el centro gallego. ¿Viviste alguna situación similar en el centro gallego en estos 25 años? Como esta, ninguna. Lo que sí, viví en la década del 90 un proceso de vaciamiento de otros hospitales, y por eso yo digo que la historia se repite. Cuando hay crisis económica, pretenden que la crisis la paguemos los trabajadores. Y para eso existen colaboradores como DAER, que en la década del 90, dejó que se cierre el Güem, el Antártida, el Anchorena, el San Patricio, el Metropolitano, algunos de los que te digo. Y es lo que está pasando en el centro gallego. La intención de que la crisis la paguemos los trabajadores, es así que los trabajadores más activos hemos tomado la decisión, junto a la CTA y al nuevo sindicato de la salud, de organizarnos para no dejar pasar esta situación de incumplimiento salarial, de vaciamiento y de total atropello a los derechos de los trabajadores. Nos organizamos y con ollas populares, con denuncia, todo ese trámite administrativo que hay que hacer, que te dicen que tenés que denunciar a los ministerios. Incluso llegamos a la propia legislatura, pidiéndole que se pronuncien, que hagan un pedido de informe, de tanta ilegalidad, de tantas violaciones de derechos que existen en el centro gallego. Y claro, ahora como ya hemos tomado la decisión de organizarnos como nuevo sindicato y disputarle el poder a los que están adentro colaborando para este vaciamiento, empezaron a pronunciarse funcionarios. Y eso es positivo, porque quiere decir que si nosotros los trabajadores continuábamos en silencio, que era lo que estaba pasando, no había ninguna perspectiva para nosotros. Ahora tenemos la visita de funcionarios españoles, como el de Baltar, el señor Baltar, diputado de Galicia, bueno, que dijo que para que el centro gallego no desaparezca, hace falta una decisión política. Y nosotros siempre sostuvimos que hace falta una decisión política del gobierno español y del gobierno argentino. Y también tenemos la posición de que el gobierno argentino, hacen falta acá hospitales, hacen falta en la ciudad sobre todo, se hacen colas, largas colas, para que te atiendan en un hospital público. Por eso nosotros decíamos que el centro gallego de última, con que se hiciera cargo el gobierno, porque la mayor parte de la deuda que tiene el centro gallego es una deuda del Estado, que la provocó el Estado a través de sus intervenciones. El 75% de la deuda es del Estado, por eso nosotros decimos que se haga cargo el gobierno y que el centro gallego pase a la red de hospitales públicos porque se necesitan hospitales en la ciudad de Buenos Aires, porque es una necesidad social. Ahora, Yolanda, perdón, nos acompaña, le iba a presentar a Ebe Nelly, que es secretaria gremial de la Sete Autónoma Capital, gracias. No, por favor, gracias. Yolanda nos contaba de la nueva organización y de alguna manera cómo tiene que enfrentar no solo a una patronal que al parecer quiere vaciar, sino a un sindicato que se hace difícil y que colabora. El jueves hay elecciones, me contaban antes de la entrevista, cuáles son los objetivos, imagino que es el primer objetivo en una instancia cercana y hay objetivos a largo plazo, ¿cuáles serían esos objetivos? Sí, como bien decís, el jueves 22 tenemos la elección de delegados y delegadas del centro gallego. Bueno, la particularidad es que fueron todas compañeras las candidatas a delegadas, varias de ellas fueron despedidas supuestamente con causa, pero la verdad que la causa era bastante ridícula, todas habían cometido el mismo error, técnicamente habían cometido los mismos errores en su labor, exactamente idénticos, con lo cual es evidente el nivel de persecución que hay y además lo burdos que son en el armado de las acciones antisindicales que los dejan en evidencia. Desde el equipo jurídico, desde la CTA Capital Autónoma, estamos iniciando hoy las acciones de amparo para la reinstalación de las compañeras a las cuales no se les permite ingresar en el lugar de trabajo. Esto quiere decir que el primer objetivo ya está cumplido, que es que molestamos. O sea, la verdad que dejamos en evidencia con esto que la organización de los trabajadores y las trabajadoras en el lugar de trabajo no le puede suplir nada y tiene un nivel de solidez para la pelea que no te da ninguna otra herramienta, ni la técnica jurídica, ni la comunicacional. Son todas herramientas que sirven, pero no son la principal, son accesorias a una lucha real que tiene que venir desde los trabajadores y las trabajadoras. Y en oposición, obviamente, a una intervención, porque el caso específico del gallego es una intervención, ni siquiera es una patronal legitimada para esas acciones, sino a la intervención, la que está llevando todo este proceso que comentó Yolanda, con la complicidad y participación de la patota de ATSA que se dicen delegados, pero que tienen mandato totalmente vencido. Y evidentemente no les interesa representar a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras del centro gallego, al punto de que han maltratado de una manera a los trabajadores y trabajadoras y a los afiliados, que la verdad que a mí me sorprendió muchísimo desde el primer momento que conocí este conflicto. La verdad que tiene un nivel de impunidad con el que se manejan y esto lo que nos demuestra es que hay actores intelectuales de esto, pero que hay un brazo ejecutor que lo hace posible y es esta patota. Autodenominada, en algún punto, delegados. Entonces con el disfraz o con el eufemismo del delegado, en realidad se están refiriendo a patotas que a nosotras, sin ir más lejos, la semana pasada nos amenazaron con que nos iban a sacar a las patadas de adentro del centro gallego. Y a los afiliados les han dicho también otra serie de barbaridades. Ahora, digo, la patota, muchas veces se habla de la patota y seguro que debe ser así. Estuvimos ahí, vimos situaciones, como decíamos, tensas como mínimo. Ahora, ustedes tienen una elección este jueves 22 de noviembre, ATSA no convoca elecciones para renovar sus delegados, lo charlamos fuera de cámara. Ahora, digo, hay también acciones concretas que por ahí son menos violentas o no se ven tan claramente como en connivencia con la intervención con la patronal, pero acciones como esas, que es de alguna manera permitir dejar lugar a lo legal para que se pueda rematar el lugar, para que se pueda vender un privado. Lo que no se puede entender es que haya trabajadores que están cobrando mil pesos por semana y el sindicato, cuyo secretario general es secretario general de la CGT, no esté haciendo nada al respecto. Y además, si uno va relevando casos en otros lugares, no es el único lugar en el que sucede esto. Así como Yolanda hablaba en el aspecto temporal, que en los 90 se dejó pasar lo mismo. En paralelo, hay otros procesos de que te hablan de que el sindicato de ATSA hace este tipo de acciones permanentemente. Me arriesgo a pensar que tiene que ver con que quizás representa otros intereses esta acción, porque la verdad que improvisados no son. Entonces, en oposición a eso es que surge el nuevo sindicato de la salud, como muchas otras experiencias que surgen en la CTA o también corrientes internas. De otros sindicatos que no son nuevos. Digo, que tiene que ver con cómo los trabajadores en su lugar de trabajo eligen hacer táctica y estrategia gremial. Y desde la CTA Autónoma Capital estamos acompañando y sustentando esos procesos desde hace bastante tiempo y en continuidad y con un nuevo impulso a partir de la última elección de agosto que nos dio la verdad que nos inyectó mucha fuerza por la elección que se hizo en la capital, por el nivel de participación que hubo. Y la verdad que estamos dando un salto cualitativo en ese aspecto organizacional de los distintos sectores que es fundamental además en un marco de ajuste general, donde también se da el ajuste en la salud, en todo el sistema de salud, más allá de los subsistemas específicamente. Todo el sistema de salud está en crisis. Evidentemente, el macrismo lo que quiere es un sistema privado de salud. No quiere ni al subsistema de obras sociales ni de mutuales, ni al subsistema de salud pública. Y en ese marco, nosotros también estamos lanzando la multisectorial. Participan distintos sectores, ya sea el sector sindical, como así las organizaciones sociales, que son las que se atienden. La mayoría de las compañeras y los compañeros de ese sector son los que se atienden en el hospital público. Y entonces, desde ese doble lugar, tanto de los pacientes que se atienden como de los trabajadores que atienden a esos pacientes, lanzamos esta multisectorial contra el 5x1, que implicaría casi, creo que más de 300 camas se dejarían de existir, dejaría de haber guardias externas especializadas, de hospitales con especializaciones médicas. Y, bueno, eso es la verdad que sería prácticamente el colapso del sistema de salud público, sumado a la CUS. La verdad que tiene que ver con una política estructural que está armando el macrismo, que se representa en el sistema de salud. Porque también hay un sistema, evidentemente ellos tienen un proyecto de país que incluye todos los aspectos y en salud se ve muy claramente. Y en el subsistema de obras sociales o de mutuales, como es el caso del gallego, tampoco les sirve. Porque es un sistema solidario de salud. Y ellos no quieren eso. Ellos quieren que si vos pagas más tengas mejor salud. Y si pagas menos, tengas menos salud. Yolanda, totalmente de acuerdo con ella. Pero ahí justamente Nelly, Ebe, perdón, Nelly te digo por el aprecio, pero Ebe enumeraba un montón de cosas, ¿no? Digo, decía la CUS, no nombramos al Hospital Posadas, que echaron un montón de gente. Con un modus operandi muy similar. El Centro Gallego. Bueno, la legislatura hace poco... No nos quiere dejar sin hospitales. Pero a ver, la legislatura hace poco aprobó una ley de modificación de carrera y no incluyó la enfermería. Vos como trabajadora, ¿no? 25 años en el Centro Gallego, otros tantos en hospitales públicos. Mañana hay una movilización, me imagino que van a participar. A ver, ¿qué es lo que sentís? ¿Cómo ves esta política de gobierno? ¿A dónde vamos en términos de salud? Y bueno, esto va en el contexto de que hay que pagar al Fondo Monetario Internacional el mega endeudamiento que hizo este gobierno. Y en ese terreno se plantea una nueva política para los trabajadores. En colaboración con los gremios, la ley de enfermería profesional, o sea, de pase a la carrera profesional, firmada hace pocos días, esa ley no solo implica para los trabajadores una precarización laboral, sino también una reducción salarial muy importante, porque los trabajadores, las licenciadas en enfermería perderían la posibilidad de tener acceso a la carrera profesional, que en el convenio, en el escalafón general, significa un ascenso de categoría y un ascenso de aumento salarial también. Ese es en concreto lo que significa el no reconocimiento de la carrera profesional a los licenciados de enfermería. Y conjuntamente con eso se suman ahora otros reclamos. El reclamo de la insalubridad, de las 6 horas de trabajo, el reclamo del aumento salarial, porque un enfermero está ganando 21 mil pesos por debajo de lo que se dice un salario para poder igual a la canasta familiar. Y aparte se está reclamando también, yo me anoté acá, que se cubran las vacantes, que hace falta en todos los hospitales. ¿Faltan enfermeros y enfermeras? Enfermeras, enfermeros en todos los hospitales. Y también nosotros nos oponemos a la fusión de los hospitales, del 5 por 1, porque eso es dejar sin trabajo, como decía Eve, es dejarnos sin hospital, es dejarnos a la sociedad sin camas, porque como ella misma decía, se reducen, significarían con más de 300 camas, menos, y también es dejarnos a los trabajadores sin trabajo, porque eso implica el cierre de 5 hospitales, implica dejar sin supuestos laborales a muchísimos trabajadores de la salud. Bien. Bueno, este miércoles 21 movilizan los enfermeros y enfermeras. Nos movilizamos, sí. Nos movilizamos a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, la necesidad que tenemos los trabajadores de la salud es que este gobierno, en vez de invertir en la timba, invierta en la salud de la población y en trabajo para los trabajadores, porque el hijo no va a haber despido, nada de lo que prometió cumplió. Entonces, los trabajadores, muchos de los que forman en este momento el Movimiento Nacional de Enfermería, lo hacen justamente por eso, por esas promesas incumplidas. Y aparte, porque también hay que dejar en claro que acá esta ley se firmó con la inacción y el silencio de los gremios más representativos de la salud. Eso que quede en claro. Por eso los trabajadores decidieron tomar las banderas a nivel nacional. Lo que ocurre acá va a pasar en las distintas provincias. Y mañana es el jueves 22 de noviembre, es una jornada de lucha de los trabajadores de la salud por el reconocimiento a su categoría como corresponde, porque nosotros decimos hay un principio fundamental que es el principio de progresividad. Los dirigentes no pueden discutir convenios a la baja, tienen que discutir convenios para mejorar las condiciones de los trabajadores. En este caso, la ley de pase a la carrera profesional está discutida a la baja, porque al enfermero licenciado en la enfermería significa en su bolsillo de 10.000 a 20.000 pesos menos. Eso es reducción salarial. Bien. ¿Querés decir algo? Sí, no, que me parece que lo que tenemos que hacer es justamente articular todas las medidas y todas las organizaciones, porque si nos fragmentamos es un poco una pelea en soledad. Y en ese sentido es importante que todas las peleas que estamos dando, tanto contra el 5x1, contra la desprofesionalización de enfermeras y otras profesiones que hay en los hospitales públicos, o por ejemplo, el conflicto del centro de Vallejo, lo que estamos tratando de hacer justamente es articular esas peleas en una idea de un sistema de salud para todos y para todas, digamos, que no sea justamente un sistema privatista de salud. Y ahí yo quiero hacer principal hincapié en la organización que tenemos que lograr que vaya increyendo y que vaya mejorando. La verdad que la dictadura nos ha dejado una fuerte cicatriz, que es la falta de una generación de militantes políticos y políticas, de militantes sindicales especialmente, y nosotros tenemos la tarea de reconstruir todo eso. Digo, todavía hoy nos sigue afectando. Tenemos que empezar a pensar con una idea, con un objetivo claro y para lograr ese objetivo ver qué herramientas tenemos de construcción, tanto administrativas como jurídicas, y especialmente de acción política y acción gremial. Eso es central y es uno de los nuevos objetivos que nos estamos planteando dentro de la CTA Autónoma Capital, de darle un nuevo impulso a pensarnos de esa manera, como articuladores en cada lugar de trabajo, en un fuerte vínculo con los lugares de trabajo, sin abandonar nunca esos espacios que son los que le dan vida a la central. Yo no quisiera cerrar esto sin dejar de pedir la reinstalación, de reclamar la reinstalación de las cuatro compañeras enfermeras, despedida por salir a denunciar, a peticionar sus derechos, como es el derecho a cobrar un salario, lo dice la Constitución, lo dicen los convenios, pero resulta que acá nadie lo respeta. Nos estamos organizando para reclamar no al vaciamiento, para pedir la reactivación del hospital, para reclamar la deuda salarial de más de tres meses y por sobre todo para reclamar la reinstalación de las compañeras. Por eso estamos convocando a los compañeros trabajadores del Centro Gallego, el miércoles 21 a, mejor dicho, el jueves 22, me los confundí con la marcha de enfermería, el jueves 22 a pronunciarse por sus derechos, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Y están dadas las condiciones para que ellos puedan fortalecer la posesión de las compañeras que han decidido salir a luchar a través de su participación, de los trabajadores. Muchas gracias Yolanda, Eve. Gracias a vos.